La naturaleza no tiene sentimientos, va de vida y de muerte. Nosotros, sin embargo, los tenemos. Nosotros cazamos con unas reglas. Nosotros vamos a cazar un corzo y le hemos enganchado en una malla el corzo de nuestra vida y a nadie se le ocurre darle un tiro a ese corzo. Lo primero que hacer es saltarlo. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la Verde de Young Wall. Bienvenida al Podcast de Young Wall. ¿Qué está en todo? Todo pinta, aunque vamos hacia la buena dirección. Buenas tardes a todos. Otro episodio más aquí junto al fuego. Y bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los seguidores de Young Wall. Antes, si sois... Bueno, primero, si estáis suscritos, también dados las gracias. Si no, lo podéis hacer. Pero no, en serio, de verdad y de corazón dados las gracias porque la verdad que están encantando los podcast. Nos motiva un montón seguir haciéndolos, seguir trayendo invitados, seguir aportando valor, seguir hablando de naturaleza, de conservación, de caza, historias, aventura. Por lo tanto, pues bueno, que nunca está de más decirlo. Y siguiendo la línea de traer invitados que aporten valor a estos podcast, pues hoy hemos traído a un gran cazador de montaña. Y además de ser un gran cazador de montaña, porque he estado cazando muchas veces con él, es veterinario, es doctor en veterinaria. Y pues tengo el placer de presentar a Manuel Reglero, veterinario. Pero bueno, que se presente el mismo. Manuel, ¿cómo estás? Hola Ignacio, muy bien. Muchas gracias por venir al podcast. Al contrario, gracias por invitarme, que siempre es un placer charlar contigo. Pues como digo, Manuel, profesional, experto, veterinaria, pero qué mejor que se presente él y que podamos conocer. Bueno, pues yo esencialmente soy un cazador. Bien. Porque desde que tengo uso de razón y todo ha girado en torno a la caza en mi vida. Y ahora, afortunadamente, pues de forma profesional también. De manera que trabajo muchas horas al día. Esas horas las trabajo siempre en torno a la caza. No hago otra cosa. No hago perros, no hago ganado. Siempre con especies cinegéticas. El poco tiempo que me deja el trabajo, que es ocio, lo dedico también a cazar. Y luego cuando sueño, sueño con proyectos futuros. Sueño con viajes que tengo en la mente. O sea que, como te digo, todo mi mundo gira en torno a la caza. En cuanto a mi actividad profesional, pues soy doctor en veterinaria. Soy especialista en fauna cinegética. Y la mayoría de la gente, casi todos, me conocen sobre todo a partir de ahora por las redes sociales, etc. Por mi actividad en Lagunes. Y aunque Lagunes es mi casa, pues desarrollo otras cuantas actividades y otros proyectos muy interesantes. En centro-sur de España, sobre todo, y cada vez más en el extranjero. En el extranjero se está abriendo muchísimo el mercado. El mercado portugués muchísimo. Y bueno, Europa, Asia también hago algunas cositas. Siempre proyectos que me ilusionan y que creo que puedo aportar algo. Esto es un... O sea, va a ser un podcast en los que vamos a aprender un montón entonces, Manuel. Bueno, cuando hablas de que eres doctor en veterinaria, ¿es porque has hecho una tesis doctoral? Correcto. Qué bueno. ¿Y de qué fue? Si se puede saber. Pues mira, fue... La verdad que empezó todo de manera un poco inocente. Porque yo nunca pensé que podía vivir de la veterinaria cinegética y menos vivir con cierta soltura, ¿verdad? Pero estas ilusiones que tienes cuando acabas la carrera, dices, voy a intentarlo. Voy a luchar por mi ilusión. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, en ese momento vine a hacer prácticas al Centro de Investigación en Recursos Cinegéticos, el IREC, que estaba de reciente formación, ya que ya éramos contando las limpiadoras cuatro gatos. Vine a hacer prácticas, como os digo, me fascinó. Todavía no había acabado la carrera, me quedaba una asignatura, acabé la carrera. Yo soy de León, vine a Ciudad Real, no conocía a nadie. Pero bueno, vine un poco persiguiendo mi sueño. Y sin poner fecha de caducidad, digo, voy a empezar aquí y a ver hacia dónde me llevo el camino. Voy a ir abriendo camino y ese camino que voy abriendo va a ir hacia dónde me llevo. Ese camino me llevó a empezar a trabajar con especies cinegéticas, empezar a investigar en un momento en que estaba todo en pañales, en que estaba todo por descubrir, en que casi creabas la necesidad de que hubiera un veterinario cinegético porque no lo había. Tuve un mentor, Alfredo Peña, que me ayudó mucho, me abrió los ojos y al que estoy muy agradecido. Y luego me di cuenta que leía todo lo que está en mis manos o que caía en mis manos en relación con la gestión cinegética. Empecé un máster y dije, bueno, dos años más voy a estar aquí haciendo el máster y luego ya veremos si me tengo que dedicar a lo que me tenga que dedicar. Pero bueno, dos años continúo apostando por la formación. Acabé el máster y me surgió la oportunidad de hacer la tesis doctoral. Y eso me llevó otros cuantos años y ya casi te vas asentando, vas conociendo a gente, vas estableciendo relaciones, vas viendo tu hueco, como casi todo el mundo que empieza en tu actividad laboral después de acabar la carrera universitaria, pues estás intentando buscar tu hueco. Y al final pues lo encontré. Hice la tesis doctoral sobre nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero bueno, las tesis doctorales como casi todas son algo tan específico, tan específico. Que simplemente te da una visión muy general, te da una formación importante, te da una capacidad de entender idiomas, te da una capacidad de síntesis, y te da, digamos, más allá de los conocimientos que adquieres, te da una visión de lo importante que es la investigación, de cómo se hacen las cosas, de cómo hacen las cosas en otros sitios. Entonces, a mí me aporto personalmente, ya no profesionalmente, personalmente me aporto muchísimo. Qué bueno. Pero, qué bueno, porque, claro, tú, ¿cuándo empezaste a ser cazados? Bueno, pues yo tengo recuerdos, todos mis recuerdos de infancia. ¿Has ido cazando? Han sido cazando y pescando. Qué bueno. O sea, a mi padre le gustaba mucho pescar truchas en la montaña leonesa, y yo siempre salía a cazar al principio con la escopeta de aire comprimido, que ahora mismo, pues eso a día de hoy casi es inconcebible, pero antes en los pueblos, cuando iba a veranear, cuando pasaban los fines de semana, pues todos los chiquillos tenían una escopeta de aire comprimido, íbamos a cazar gorriones, íbamos a cazar, pues eso. Lo que la da de buen momento y la herramienta te permitía. Y eras un gran cazador, de hecho, establecíamos incluso, fíjate, la distinción entre piezas de caza mayor y piezas de caza menor, siendo todo, pues, obviamente que la pieza de caza mayor, por ejemplo, era el día que matabas a una paloma o matabas a una hurraca o matabas... O sea, eras más por tamaño. Exacto, eso eras un gran cazador dentro del grupo. Y luego, con arma de fuego fui relativamente tardío. Y te digo por qué, porque mis padres tenían cierto miedo al uso de armas y no me dejaron familiarizarme con ellas hasta bastante tarde. Y de hecho, no empecé con las armas, empecé con los perros, porque a mí siempre me han gustado muchísimo los perros. Y en mi casa siempre ha habido buenos perros de caza. Y como le dedicaba tiempo, pasaba mucho tiempo con ellos, me gustaba el adiestramiento, a mí me hacían... Es raro, pero a mí me hacían mucho más caso que a mi padre. De hecho, hubo una temporada que yo empecé a salir con la juventud, salir por la noche, pero mi padre me decía, tú sal hasta la hora que quieras, pero tú te levantas para cazar. Porque toda su cuadrilla decía, oye, que venga tu hijo, que a ti no te hacen caso los perros. O sea, que fíjate hasta qué punto... Qué bueno. Luego ya empecé a salir con la escopeta, pero ni siquiera saliendo con la escopeta yo disparaba. O sea, me costó hasta disparar. Yo estaba pendiente de los perros, disfrutaba, tiraban los compañeros de la cuadrilla y lo acabé tirando. Pero mi pasión por la caza empezó mucho antes con los perros y empezó mucho antes que con el simple hecho de disparar. Por eso te decía que qué gusto que pudieses de alguna manera estudiar algo que tuviese relación con el campo, la naturaleza, los animales, y que de alguna manera os fueseis encontrando en el camino la caza y tú y tu profesión. Que al final qué bonito poder hacer de tu pasión tu forma de vida. Sí, eso es definitivo. Ese es el mayor regalo que me han dado. Y no ha sido casual porque, como casi todo en esta vida se lo debo a mis padres, me recuerdo a mi madre. Mi madre no me leía cuentos, mi madre me leía libros de animales. Hasta el punto de que yo, siendo muy pequeño, no sabiendo leer, yo recitaba los libros de los animales, de memoria. ¿Te los sabías de memoria de cómo te los contaba? Yo me ponía a leer, no sabía leer, era muy pequeño, no sabía leer, pero yo leía, lo recitaba de memoria de las veces que me lo había leído mi madre. Tenía todos los libros de Félix. O sea, mi obsesión con Félix era patológica. No quería ser como Félix. Era mi imagen, ni mi padre, ni mi abuelo, ni mi... Félix Rodríguez La Fuente era, para mí, un icono como no he vuelto a tener ninguna referencia en mi vida. Y luego mi padre me enseñó a amar la naturaleza, me sacaba al campo, me sacaba a pescar, me sacaba a dar un paseo con los perros, a gustarme los perros. Y entonces eso ahí derivó en... Mi padre me decía, pues tienes que ser veterinario para curar a los perros y para curar a los animales. Y yo, desde antes de tener sentido común, yo sabía que quería ser veterinario. Lo tenía clarísimo. Es una profesión vocacional. Y entonces, terminas la tesis, te conviertes oficialmente en doctor en veterinaria, encuentras una forma en donde puedes empezar a dedicarte a la gestión cinegética y creas ahí gestión cinegética integral. Correcto. ¿Y cómo fueron los comienzos? Porque como todos los comienzos son duros. Claro, como todos los comienzos son duros. Lo que pasa que yo, como no tenía hora, yo era una persona que venía de fuera. No me traía amigos, no me traía pareja. Tenía que ir a ver todos los días a mis padres y a comer o a mi suegra. Yo tenía todo el tiempo libre del mundo para hacer lo que a mí me apasionaba. Un poco trotamundos, ¿no? Claro. Y esa disponibilidad de horario me ayudó mucho porque cuando llegó el momento, digamos, de hacer una desconexión, de trabajar para alguien, de trabajar en el instituto, de ser investigador, de acabar la tesis, a lanzarme al mundo laboral, fue una desconexión bastante dulce. porque a mí no me querían soltar, pero sabían que me tenía que ir. Entonces, al final, alargué un poco esa estancia allí con el compromiso de dar el servicio que les hiciera falta, de poner en sus manos mi disponibilidad para cuando el resto de gente no llegaba y, a cambio, tenía una libertad para empezar a desarrollar mi actividad profesional. Entonces, casi de forma natural, pues fue una más y la otra menos. Ya te digo, fue una transición bastante dulce. ¿Y cómo era Manuel en esa época? O sea, todo lo que pasaba por mis manos lo absorbía, lo leía. Claro, porque no había mucha información. No, no había. Yo creo que este trabajo de tener cinegético... Y tampoco había muchas fincas que quisieran tener, de alguna manera, una gestión cinegética impoluta. Y, efectivamente, no había eso y, además, es que no había una bibliografía. Porque un veterinario al uso, por ejemplo, que quisiera dedicarse a vacuno, pues tú podías hacer prácticas con un veterinario, te lo podía enseñar, hay un montón de bibliografía, te podías formar un millón de sitios en esto. No, esto era un campo absolutamente por abrir. Entonces, yo, en mi ansia de aprender, me planteaba, digo, ¿cómo puedo aprender yo? ¿Dónde están los mejores? No hay mejores. Hay muy pocos. Hay muy poca gente. No hay ni siquiera casi ni esa necesidad de gestión cinegética. O estaba empezando a aflorar. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Plan Nacional de Recuperación del Gonejo de Monte y ese trabajo consistía en recorrerte toda España, que ahí agarré mis primeras lumbalgias, en coche, a hacer miles y miles de kilómetros, como unos 5.000 kilómetros semanales. Qué barbaridad. Y tenía que ir recorriendo cotos de caza de toda España, sobre todo centro-sur, y haciendo una encuesta al gestor, al ingeniero, al propietario, al guarda, al encargado, sobre la situación del Conejo de Monte. Y hacíamos un transecto de 16 kilómetros. O sea, que también, además de coche, hacíamos ejercicio. 16 kilómetros, recogiendo indicios de abundancia de conejos, veíamos, pues, tiramos un arito, contábamos cada ruta, veíamos madrigueras, bueno. Ese era el trabajo, digamos, oficial. Y el oficioso, y una vez que me había ganado, digamos, la confianza de la gente y me habían abierto sus puertas, y yo tenía una batería de preguntas, tenía que hacer una encuesta. Oye, hay más escarbaduras de conejo, hay menos, ¿cómo ves el conejo? ¿Cómo ves esta temporada? ¿Cómo ves los predadores? Bueno, tenía un, digamos, un guión escrito que se correspondía con mi trabajo y luego me quedaba una cervecita con él, una vez que había escogido un poco de confianza, y sacaba mi batería de preguntas. Esto es mi trabajo y esta media hora es para lo que yo quiero saber. y decía, oye, ¿y cómo hacéis con los venados esto? ¿Y qué despacitáis? ¿Y qué piensas tú de esto? ¿Y qué piensas del otro? ¿Sacar información? Claro. Entonces, tuve un bagaje de información tan importante de muchísima gente de distintos perfiles que se dedicaba a eso, que eso en un año pegué una explosión de conocimientos en la cabeza que cuando tú llevas a empezar teniendo criterio, los ordenas. Porque al principio, todo lo que te lo cuentan, te lo crees, a lo mejor... No puedes contrastar. Claro, no puedes contrastar, pero cuando a uno le oyes decir una cosa y al siguiente se la oyes parecido y al otro también y a gente que ves que tiene ciertos conocimientos, al final tienes la capacidad de discernir cuál es la verdad y cuál no. Entonces, ahí fue cuando empecé un poco a aglutinar conocimientos y a decir yo con todo esto puedo hacer algo. Bueno, aparte de eso, que recabaste muchísima información, te dabas a conocer. Claro. Que eso también es súper importante. Te dabas a conocer. Es decir, y aparte mostrando interés, que no es en verdad vengo a hacerte una encuesta y ya está, no es, oye, este es el punto de partida en donde podemos y analizando esta información dónde podríamos llegar o cómo está de sano, cómo no, entonces, pues eso al final... Sí, incluso en ese proceso a lo mejor te preguntaba la gente, oye, y a mí me ha pasado esto, ¿tú qué crees que puede ser? A lo mejor a ti te lo habían contado otra persona. Oye, pues yo creo que puede ser esto, prueba esto. Y al final las cosas iban funcionando y ibas haciendo un nombre y ibas haciendo un proceso. Bueno, esto que pueda servirle a cualquier persona que vea que... Juan Palomo, ¿no? Yo no como y que en esta vida si algo quieres y de verdad te gusta, vas a buscar la fórmula o de alguna manera puedes llegar a encontrar la fórmula, pero estando en tu casa sentado de brazos cruzados seguro que no lo vas a hacer. Si tú quieres ser mejor que el resto, tienes que estar dispuesto a hacer un esfuerzo mayor que el resto. Eso es así. Tienes que poner interés, tienes que poner ilusión. Lo que pasa que es verdad que cuando una cosa te apasiona pues para mí eso era un regalo. Me acuerdo las primeras veces que empecé a ir a algún sitio cobrando que decía es que me da vergüenza si yo vengo aquí pagando y me van a pagar a mí. Pero bueno... Cuando pasa eso... Tengo que cobrar si tengo que vivir esto. No me queda nada más remedio que cobrar. Yo lo haría gratis e incluso pediría que me pagaría por hacer esto. Es verdad, se me van a dar esos casos. ¿Y qué hago yo aquí? Si yo pagaba por estar aquí hace un año. Bueno, lo hemos hablado mucho tú y yo que al final cuando algo te gusta hay veces que dices qué maravilla que me puedan pagar por hacer algo que yo de verdad... Exacto. Y sobre todo si luego además de pagarte, de poder vivir de ello. Tienes el reconocimiento de la gente que has ayudado a que las cosas funcionen, la gratitud de eso, pues del esfuerzo que has hecho o del problema que les has quitado. Eso también es muy reconfortante. detrás de toda historia siempre hay momentos buenos pero también hay momentos malos, ¿no? Sí. Entonces, para que también veamos que sí, todo fue súper bueno, etcétera, pero vamos a sacar alguna cosilla mala que pasases ahí y que dijeses, es que esto, me tuve que enfrentar a esto y fue... Bueno, pues me... Fue algunos marrones en mi vida. Como todos. Como no puede ser de otra manera. Pero si tuviera que poner un peru... Que además que luego aprendes de eso. Claro, sí, sí. Siempre aprendes mucho más de los problemas porque es donde aprendes a buscar las soluciones. Pero si tuviera que poner, digamos, una parte negativa a lo que ha sido mi vida profesional los últimos 20 años es lo poco que he podido disfrutar de mi familia. Eso es quizá... Quizá no, sin duda. Es el... Es el sacrificio que hay que pasar. El sacrificio que he tenido que hacer es que he tenido que dejar mi tierra y he tenido que dejar a mi familia. La he visitado lo más que he podido. Al principio un poco más. Ahora, mientras menos tiempo tienes, menos. Pero ese es el gran sacrificio que yo he hecho. Dejar mi tierra. Pero yo creo que se repite de alguna manera cuando... Por supuesto hay que intentar en la medida de lo posible que eso no pase porque al final las personas que más queremos son las que más queremos compartir. Pero por desgracia cuando te gusta algo tanto y tienes esa ambición de querer... Oye, no quiero ser uno más. Y no por ego ni por destacar. Simplemente es porque como me gusta mi trabajo quiero hacerlo de la mejor manera posible. Y eso te lleva a estar ahí arriba. Es que no es por egos o lo que sea. Pero creo que puede ser por la suma de que aparte que el trabajo de veterinario pues al final requiere mucho tiempo de campo. Si lo sumas a que encima eres cazador ahí tenemos el problema. ¿Sabes? Que es que la caza luego también nos tira. Entonces... Es verdad. Pero bueno, pues eso, que le pueda servir a la gente como ejemplo que oye, que todo es bonito pero que también está la parte negativa que no se ve y de la cual hay que aprender pero... Oye, y con esta pequeña presentación Manuel, yo creo que ya te empiezan a ubicar y empiezan a ver por dónde va a ir el podcast. Por lo tanto, vamos a meternos en materia. ¿Cómo encuentras a día de hoy la fauna ibérica? ¿En qué estado se encuentra sanitariamente? ¿Qué problemas nos enfrentamos? Pues mira, me gustaría decirte que va todo muy bien pero te mentiría desgraciadamente. La caza menor, pues todos vemos que con tristeza que es tan franco de clive. Tú ves las poblaciones de tórtolas, las poblaciones de codornices. Yo que soy, como os digo, de León, recuerdo con... Bueno, recuerdo la caza de la codorniz con unos perros de muestra como que a mí de aquella me parecía algo muy... Pues dentro de las... Fíjate, si hay cosas de caza, irse a carzar un marcopolo, un búfalo, un... África... Y aquello me parecía tan cercano que solo con el tiempo he valorado la maravilla que es. Hay pocas cosas que eche más de menos ahora que poder salir a un buen coto de codornices con mi perro. Total. Eso lo echo de menos y en ese momento no lo valorábamos en la medida... Era como... Lo tenías ahí. Teníamos un regalo de Dios que no lo valorábamos en esa medida porque era lo que tenías. Era la caza rural, la caza de pequeño, la caza que hacías con tu padre, lo que tenías a mano y ahora mismo me doy cuenta mirando hacia atrás de lo afortunados que fuimos de vivir esa escuela que era la escuela de los perros además. Era donde aprendían también los perros y aprendíamos los cazadores noveles. Sin embargo, las codornices, las tórtolas, todos vemos que la caza menor va en franca regresión, el conejo, todos hemos vivido las dos grandes enfermedades del conejo, la misomatosis, la enfermedad hemorragia, cómo afecta a las poblaciones que en cierto modo en algunos sitios se están recuperando un poquito pero que siguen sufriendo el azote de las enfermedades. Eso lleva también a... Porque en la naturaleza todo está enlazado a la problemática de muchas especies amenazadas como el delación imperial, el lince ibérico, que la disminución de esas poblaciones de conejo y de otras especies de caza menor pone en peligro su supervivencia. O ahora mismo mucho más moderno la misomatosis en la liebre o la tularemia que ha habido también en brotes que hay episodios de mortalidad elevada. Hace muchísimo tiempo que no dispara una liebre. Sale una liebre y yo levanto la escopeta. Está pasando un mal momento y hay que ser conscientes y consecuentes con la realidad. Y luego pues la perdí, por ejemplo, el virus bagaza que está entrando sobre todo por el sur de España que también está causando mortalidades grandes. O sea que vemos que hay un desafío en cuanto a enfermedades emergentes y enfermedades que llevan aquí tiempo que ponen en riesgo junto con la agricultura, junto con quizá la sobrepresión cinegética, junto con el abandono del campo, junto con prácticas digamos más agresivas, prácticas agrarias me refiero. Todo eso plantea un escenario difícil para la caza menor. Sin embargo, la caza mayor parecía que a la vez que disminuía la caza menor la caza mayor iba en auge, iba en aumento. Y durante un tiempo ha sido así y de hecho vemos que las poblaciones de Corzo se han dispersado, su área de distribución es mucho mayor, la de Cabra Montés pues antes estaba en cuatro reductos y ahora vemos que hay cabras por muchísimas sierras de España y el jabalí no os digo nada ha colonizado la totalidad de la península ibérica y el venado pues ha aumentado el Corzo el Muflón el gamo aún ha aumentado sus poblaciones. Pero de un tiempo a esta parte también tiene una serie de enfermedades que ponen en peligro un poco la supervivencia. Todos vemos pues como azota la sarna a nuestros rebecos y a nuestros machos yo he vuelto hace un mes de Beceite y estuve contigo te guardas hace poco y decidimos en vez de cazar un trofeo cazar tres animales de gestión apelando a la responsabilidad como cazadores y como veterinario pero sobre todo como cazadores y como amantes de la naturaleza. Pues ese azote sigue presente en otras especies como puede ser el Corzo con las parasitosis nasofaringes por cefrenemia que vemos que también está azotando las poblaciones y disminuyendo su censo en muchos puntos o como puede ser por ejemplo el jabalí con la peste porcina africana que afortunadamente todavía no ha llegado a España pero es posible que llegue y en Europa en los países que ha entrado pues tenemos mortalidades por encima del 90% tú puedes hacer una idea si eso entra aquí en España está por Hungría por ahí en Francia o Alemania entonces este tipo de enfermedades que además puede tener un salto grande porque te la puedes traer a la suela de los zapatos te la puedes traer en un embutido te la puedes traer en una carne que no haya sido bien inspeccionada o sea estamos en un riesgo real ¿vale? y eso si entrar en España sería una catástrofe ya no solo por los jabalíes que posiblemente el 90% de la población desaparecería sino por nuestro sector porcino que es francamente fuerte y es una de nuestras señas de identidad de España la paella el jamón de billota 1,3% del PIB además claro sería una catástrofe y sin ir más lejos el ciervo el ciervo que era un animal tranquilo que tenía algún problema de tuberculosis alguna cosa residual pero que en octubre del 2022 pues empezó un brote de enfermedad hemorrágica como todos sabéis y está ahora mismo muy en boga y con mortalidad dispares pero bueno en algunos casos bastante sensibles de esta manera que me gustaría decirte que la fauna ibérica está en buenas manos pero que está tiene en los próximos años unos desafíos en los que creo que los veterinarios cinegéticos vamos a tener un papel principal yo aquí es que me he ido apuntando cosas mentalmente de todas las preguntas pero no te quería cortar porque es que está siendo súper interesante la primera que ha sido al principio de todo cuando estabas comentando el tema de la codorniz que de alguna manera claro ahora que no lo tenemos lo valoramos y eso de alguna forma quiero que este mensaje pues hagamos un análisis ¿no? de todo cuando lo tenemos que bien está pero y cuando no bueno y esto extrapolémoslo a la caza o a cualquier tipo de cacería es decir en cualquier momento nos pueden presionar para los grupos ecologistas para cerrar cualquier tipo de cacería bueno esto no pasa esto luego lo conseguimos abrir cuidado mucho cuidado que cerrar es muy fácil abrir no es tan fácil es que cerrar es fácil y debería ser fácil abrir si a los ecologistas de verdad les importase los animales pero es que en el trasfondo de las prohibiciones no están salvar las poblaciones o sea el trasfondo de las prohibiciones perdón está cerrar la caza les da igual el resto el resto les da exactamente igual quien ayuda a la caza los cazadores es verdad que matamos animales es cierto que parece que parece paradójico verdad pero nosotros cazamos individuos y protegemos poblaciones ponemos nuestro dinero empeñamos nuestro capital empeñamos nuestro tiempo en salir a salvar los animales y mantener un equilibrio o sea nosotros nos hemos salido de las reglas de la naturaleza en general los cazadores menos los urbanitas más los ecologistas muchísimo más la naturaleza tiene unas reglas que nosotros tendemos a humanizar y a salirnos de esas reglas o sea una hiena se come un animal vivo un león come una cría recién nacida o sea la naturaleza no tiene sentimientos va de vida y de muerte nosotros sin embargo los tenemos nosotros nosotros cazamos con unas reglas nosotros vamos a cazar un corzo y le hemos enganchado en una malla el corzo de nuestra vida y a nadie se le ocurre darle un tiro a ese corzo lo primero que hace es saltarlo es engancharlo luego ya veré si te gano la partida o no o ya veré si mañana vengo y te cazo pero a nadie se le ocurre hacer eso entonces a nadie se le ocurre cazar una cría indefensa que la puedes coger o de hecho creo que mata más gente que no es cazadora cogiéndola que no entonces nos gastamos dinero en que todas las poblaciones cinegéticas vayan bollantes yo como veterinario pues empleo mucho tiempo claro es que eso te iba a decir Manuel que al final con tú eres veterinario y esto lo que lo que haces es bueno que es que puede haber dos dos fases de ver esto la primera fase que es oye soy veterinario me he empapado tanto de animales que me da mucha pena les quiero cuidar etcétera pero bueno al final detrás de todo lo que es entender sobre los animales creo que te da esa visión de entender que hay vida y muerte y que que esto es así o sea que entonces que el hecho de que seas veterinario ya más cazador joder que gusto porque mucha gente a lo mejor de que conocerás tú que son veterinario son super son anticaza etcétera pero no debería ser así que yo desde mi más absoluto convencimiento de que la caza es la mejor herramienta de gestión le puedo explicar a cualquier ecologista por qué es necesaria es más es que se explica solo desde el punto desde el momento en el que en un parque nacional que teóricamente está prohibida la caza en absolutamente todos los parques nacionales cazan y luego lo visten del eufemismo que le quieran es un control de poblaciones le llamáis como le queráis llamar cazáis cazáis porque no queda más remedio porque la caza es la única vía efectiva de mantener un equilibrio en la naturaleza porque somos los hombres los que hemos desequilibrado esa naturaleza nos hemos salido de las reglas de la naturaleza nos hemos apoderado de cada metro cuadrado de la tierra y el resto es residual y lo mismo que nosotros somos los que hemos introducido esa distorsión somos los únicos que podemos mantener ese equilibrio y precisamente por lo que te decía antes que nosotros tenemos sentimientos nosotros tenemos reglas nosotros tenemos capacidad de pensar un zorro o un lobo o un león si ve un leopardo en su territorio lo va a matar le da igual que esté el peligro de extinción que sea el último lince lo va a matar seguro nosotros tenemos una conciencia y los cazadores tenemos una conciencia especial de proteger nuestras especies cinegéticas pero no solo las especies cinegéticas sino el ecosistema y protegiendo las especies cinegéticas que muchas veces son presas de otras especies que están en peligro de extinción estamos ayudando a la naturaleza y tenemos la responsabilidad de mantener ese equilibrio y de dejar la naturaleza lo más intacta y las mejores construcciones posibles para nuestros hijos y para las generaciones venideras de manera que hay miles y miles y miles de ejemplos de cómo la caza ayuda a la conservación por ejemplo de márjores de rinocerontes de elefantes y de cómo en sitios que no se caza como por ejemplo puede ser Kenia que creo que se cerró la caza y te hablo de memoria con el riesgo de equivocarme pero creo que fue por el 74 o una cosa así y cómo ha disminuido la población de elefantes y cómo en otros países que se ha autorizado la caza cómo ha subido la población de elefantes de una manera increíble y hay miles de ejemplos de esos de que la caza es el único la única herramienta real de conservación luego entraremos en connotaciones de decir mira es que a mí me da pena matar a un animal lo entiendo a mí a veces que me da tan bien y a mí a veces que veo un animal y me gustaría devolverle la vida y dice pues no lo mates pues es verdad a mí a veces que veo un animal y me gustaría devolverle la vida pero todos los seres vivos en esta naturaleza nacen crecen se reproducen y mueren y no podemos y no podemos dejar que crezcan de forma ilimitada porque se cargarían los campos habría un desequilibrio imagínate que hubiera una población de lobos desmesurada como estaba viendo ahora mismo la problemática que genera se matarían todas las especies o sea que habría un desequilibrio que somos los hombres y en particular los cazadores los garantes de mantener ese equilibrio y los únicos que lo podemos mantener puesto que somos los que lo hemos desequilibrado comparto al 100% todas las explicaciones que has dicho o sea chapo Manuel te voy a poner un te voy a hacer una pregunta que esto mucha gente no cazadora obviamente pero anti caza que nos haría o nos hace y es muy bien todo genial pero tema de por ejemplo enfermedades o sobrepoblaciones como me podéis hablar de sobrepoblaciones si sois vosotros los que luego hacéis granjas energéticas por ejemplo estabas hablando del tema de la perdiz al final la perdiz con el tema de crear perdiz para luego cazarlas oye que en vez de que haya una granja para que luego las voy matando en un proceso industrial pues oye se suelta en el campo hay unas que puedan escaparse porque tienen siempre la opción otras que no porque se cazan pero luego se aprovecha la carne por lo tanto oye de una manera u otra es lícito otra cosa es que alguien lo quiera o no lo quiera hacer pero es lícito pero claro ¿dónde está ese nos estamos cargando a lo mejor también nosotros esa parte natural al crear situaciones artificiales en donde recrear esas situaciones naturales? vale pues mira o sea de hecho creo que hay veces que beneficia otras veces que no pero bueno claro como en esta vida no todo es bueno ni todo es malo siempre hay una escala de grises y por lo que para algunas cosas es bueno pues para otras a lo mejor es malo vale ahora mismo acabamos de comentar nosotros hace poco que la bueno la caza menor en general está en declive y está en una situación delicada y algunas especies que tienen pues eso que tienen un futuro incierto y que de hecho se ha dejado de cazar y de hecho me consta que por muchos muchas sociedades de cazadores han establecido cupos de forma particular no guiados por la administración ni por ni por ninguna legislación y sin embargo hay una estructura digamos de caza hay una actividad comercial hay una actividad de la que viven cientos de miles de familias en España hay un turismo hay unos hoteles que se ocupan con cazadores internacionales y nacionales gasolineras o sea hay una red de entramado de producción para el país y de puestos de trabajo que no se podría mantener con una caza natural y menos en declive y luego es verdad que aunque es muy difícil que la presión cinegética acabe con una especie no es menos cierto que si parte de esa presión cinegética la derivamos hacia animales de granja como puede ser en este caso la perdiz que me estás comentando es decir si en España se cazan 5 millones de perdices al año sería inviable cazar 5 millones de perdices de campo es imposible es absolutamente inviable el ecosistema no lo permite entonces criar esos animales de granja no es que estés creando tú una superpoblación estás digamos criando animales hasta el punto de corte que te permite la economía es decir hasta si tú en España vas a poder cazar 5 millones de perdices vas a criar 5 millones de perdices no vas a crear un excedente y esos animales se crían para cazarlos entonces se podían quedar para cazar o para el consumo claro y para el consumo efectivamente y luego esos animales que se cazan se consume su carne o sea que no nos olvidemos de eso y eso tiene unas industrias auxiliares de las que también vive muchísima gente y hay gente que prefiere en vez de matar un ternerito que lleva pues eso cebándose en un sitio encerrado prefiere cazar una perdiz que lleva más o menos tiempo suelta o un venado que lleva corriendo desde que nació por el campo pues hay gente que también prefiere esa carne yo consumo particularmente mucha más carne de caza que carne de ganado y creo que es una carne mucho más sana y además para mí me parece que la mejor manera de dignificar la muerte de un animal es consumirlo es decir ese animal ha servido para algo así que lo mismo que ha servido para salvar la vida de un lince ha servido para que yo coma y para que mi familia coma y para que a lo mejor no tengamos que criar un ternerito que también hace falta pero que al final tú estás comiendo vidas de una manera o de otra y luego de alguna manera el tema de las ranjas las ranjas es que ya la gente como que se le pone la piel de gallina pero las ranjas también puede servir de alguna manera para ayudar a que una población que estuviese en declive o prácticamente a punto de morir poder llevar a cabo una gestión de una serie de individuos en los cuales dan las características de lo que fuese similar a que estuviesen en el campo para poder volverla a llevar a un punto de auge es decir si la perdiz llega a estar en unos mínimos mínimos pues creo y vamos que confío en que de esas granjas volviesen a salir individuos fuertes que pudiesen volver a repoblar y de hecho ha pasado ha pasado y sobre todo también que es lo que te decía desvía muchísimo la presión sobre las perdizas autóctonas ya no solo de los cazadores hablo también de los depredadores obviamente un zorro un águila un búho un meloncillo va a ser mucho más efectivo cogiendo una perdiz que hemos optado que una de campo y estás protegiendo o sea haciendo que ese animal sea como una perdida de granja con mucho menos valor que una perdida de campo estás protegiendo en cierta manera esa perdida de campo entonces es una manera también de desviar la presión cinegética de los cazadores y de los predadores o sea que es una manera digamos de promover que siga habiendo perdido te comentaba el caso de la perdiz porque habrá mucha gente como que creo que se está dando cuenta aunque te diría que depende de la zona porque hay zonas que la perdiz se ha hecho mucho más fuerte mucho más brava y ni las ves las ves que vuelan a un kilómetro de distancia te pones a andar y ya las ves volar y dices ostras es que esto ya se dan cuenta de que tienen que sobrevivir de alguna manera pero hay mucha gente que sé que le preocupa mucho el tema de la perdiz porque al final por desgracia la caza como bien sabes está yendo a unos niveles económicos extremadamente altos y hay mucha gente que antes lo único que podía hacer era pegarse sus pateos con sus perros el fin de semana para cazar sus perdices sus conejos o las liebres sí pero eso siempre va a quedar esa parte de la caza social bajo mi punto de vista no se debería perder jamás porque es la cuna de la caza una cosa es la caza la actividad comercial que es importante vi muchísima gente de ella y muchísimas industrias y considero que tiene una importancia enorme pero la caza social creo que nunca se debería perder porque es donde creas tus primeros amigos tiene acceso a todo el mundo al final la caza pues como muchas facetas pues tener un yate te voy a ir de vacaciones o esquiar o jugar al golf hay deportes pues que exigen pues eso un poder adquisitivo a lo mejor un poco superior pero la caza todo el mundo tiene su coto en su pueblo o todo en esta vida mientras más dinero tengas más acceso a cosas tienes pero que tú tienes acceso a salir con tu perro a salir a cazar a irte a sus monterías comerciales del pueblo que todavía se mantienen en unos niveles aceptables y que se lo puede permitir prácticamente cualquiera y creo que eso debemos velar porque se siga manteniendo así incluso en cotos de la administración o cotos que fomenten el acceso a unos precios mucho más bajos de gente o que tenga menos posibilidades económicas o de gente joven ir creando cantera se me ocurre que yo creo que la caza como te decía antes en los parques nacionales se ha prohibido un criterio desastroso porque cada vez no conozco y conozco todo si bien ni un solo parque nacional que esté funcionando bien es un caos es un desastre de principio a fin por donde lo cojas hay más muerte que vida es la muerte del parque cuando lo hacen parque nacional entonces en ese tipo de cosas sí que podría servir para la caza social para la caza de los pueblos para regular con todas las regulaciones que haga falta para tener acceso a la juventud la gente que no tiene una capacidad económica todavía como para poder permitirse según qué cosas creo que eso sería una labor fundamental porque al final cazan y al final tú yo el que caza el que no caza el ecologista paga de sus impuestos para que alguien mate sus animales porque los cazadores cazamos la administración mata no se aprovecha se quema ni se aprovecha la carne se tira es un recurso que nos da naturaleza que es lo más indigno es lo más traicionero matar a un animal para nada porque no queda más remedio en vez de asumir que la caza es necesaria con esa explicación das a entender que porque hay una sobrepoblación no se está haciendo un control no hay una presión no hay depredadores naturales que puedan hacer esa descarga ni los puede haber no podemos recrear el Amazonas en una Europa industrializada no y que además que si lo lo hiciésemos porque podríamos poner depredadores que antiguamente estaban en España pero no interesa porque tú lo que quieres es irte al bosque y que no haya un oso que te pueda comer porque si quieres mete oso o que se coma tu perro o que puedas tener unas vacas en el campo o sea hoy en día nos hemos apoderado del mundo es cierto es así el ser humano se ha apoderado del mundo lo ha desplazado el resto de animales y la única manera que tenemos es de mantener el equilibrio nosotros pero con sentido pero que ya no solo eso Manuel es como si fuésemos solo los cazadores pero que toda la sociedad hace uso de los recursos naturales todo viene de la naturaleza no digo los cazadores pero digo que al final que la gente se dé cuenta que al final todos los recursos de ropa comida etcétera vienen de la naturaleza y ahora es porque nosotros que cazamos ya somos los peores pero vamos a ver tú que comes solo lechuga tú sabes la de insectos y bichos que estás matando para tener tu lechuguita verde hiperfecta es que es una hipocresía y es que no hay no hay ni un metro cuadrado se filtra la tierra no hay ni un metro cuadrado que no pertenezca a alguien entonces tú en tu jardín no quieres tener unos jabalíes que te estén rozando ahí bueno sí yo quiero tener jabalíes pero que vayan al jardín del vecino el jardín del vecino tampoco quiere que le estén ahí desarmando yo no quiero ir con mi hijo o con mi hija en el coche y tener un accidente porque hay una superpoblación de jabalíes y matarnos no quiero y no quiero lo que dices tú salir al campo y que me pueda atacar un oso y una manada de oso quiero que eso esté bajo un orden bajo un orden no es eso que al final dicen no hay que crear los ecosistemas no sé qué perfectos bueno pues empieza a utilizar agentes que conocen eso para empezar porque todo desde una oficina está muy bien dicho pero vete ahí a verlo estúdialo aprende de la naturaleza y luego ya toma decisiones fundamentadas es que nos hemos salido de las normas de la naturaleza o sea nosotros que históricamente en la evolución del ser humano éramos una parte éramos un superdepredador al principio nos comía mucha gente y luego pues vamos a darle al coco y a tener armas y a tener fuego y a tener protección y a ser un poco más listos que los demás porque correr corríamos mucho menos y saltar saltábamos mucho menos pero hemos empezado a tener armas y hemos empezado a ganarnos el respeto de la naturaleza y a ser un superpredador y ahora nos hemos apartado de eso siguiendo o sea debiendo seguir los cazadores en cierto modo tenemos todavía esa parte ese ese instinto atávico de cazador de buscarnos la vida y ahora es verdad que vives en una sociedad que no lo necesitas pero que sí que es necesario sí que es necesario para mantener el equilibrio y luego es una fuente de proteínas y es una actividad social también es una actividad económica entonces todo eso bien entendido bien engranado y bien hecho es bueno y lo que hay que hacer ver a los ecologistas que hay algunos más más fundamentalistas y otros menos pero sobre todo la sociedad que es un 90% de gente que no entiende es mucho más fácil enarbolar la bandera de la vida que la de la muerte es mucho más fácil eso siempre o sea alguien que venga con un discurso yo quiero proteger a los animales fíjate que mal a los que les dan un tiro les matan estoy seguro que a veces le van a matar más claro es que esa bandera esa bandera que es idílica es utópica o sea tú tienes que decir cuál es mi sentido común mira aquí no pueden nacer animales de forma ilimitada no cabemos no cabemos si estamos en una población de equilibrio y estamos somos conscientes de que estamos sobreexplotando al planeta no puede crecer una población de ciervos ni de jabalíes ni de liebres ni de conejos ilimitados porque estamos viendo lo que pasa vamos a hacer las cosas bien vamos a estructurar la población vamos a guardar unas normas vamos a aprovechar un recurso como hemos aprovechado durante toda nuestra vida evolutiva de la naturaleza y vamos a intentar como animales racionales que somos mantener el equilibrio y permitir que nuestras generaciones siguientes puedan disfrutar de la naturaleza tal y como nosotros la conocemos oye volviendo al tema de las ranjas porque por el hecho de las enfermedades ¿vale? actúan creo eh yo soy un totalmente piolín y un novato en esto pero cuanto más animales más riesgos hay de que genere o de que se desarrolle una enfermedad correcto por lo tanto cuando tú pues estás a cargo de una granja yo que sé de cualquier tipo animal sabes que te vas a enfrentar frente a algún problema o varios o varios o unos cuantos o unos cuantos ¿cómo lidias con esto? porque al final es que no es tan fácil luego también sí no es tan fácil pero es más de lo que parece sobre todo si tienes pues eso tienes conocimiento y haces las cosas bien y me voy al ejemplo que te ponía antes fíjate el problema que está habiendo de Sarna en Beceite por ejemplo si ese animal estuviera en una granja lo solucionabas en 5 minutos o sea tú pinchas un pinchazo de Ivermectina es Ivermectina y ese animal está curado a lo mejor tienes que repetirlo un segundo pinchazo lo tienes ahí en mano en la granja y está curado el problema que tenemos en ese sentido es cómo vehiculizas la Ivermectina para que sea eficaz en la naturaleza en un animal que no puedes tener contacto con él y que no le puedes manipular las granjas es cierto lo que estás diciendo hay más densidad hay más presión hay más facilidad de contagio y potencialmente hay más posibilidad de haber enfermedades pero es que tienes muchas más herramientas para compartirlas tú puedes vacunar a los animales tú puedes desparasitar a los animales tú puedes hacer buenas prácticas de manejo tú puedes hacer saneamientos entonces al final si tú llevas una granja bien es la el porcentaje o la prevalencia de enfermedades de esa granja es infinitamente más baja que la que es en la naturaleza porque en la naturaleza no la puedes controlar o tienes muchas menos herramientas de controlar total claro es que en el caso del macho vamos de haberlo hablado está en el tema de los piensos pero claro luego que animales están comiendo ese pienso y luego si ese animal lo vas a consumir podrías llegar a consumirlo o no pues no sé las dosis que se han comido la dosis estás poniendo un antiparacitario en la naturaleza que se carga insectos se carga lo bueno y se carga lo malo entonces es difícil sin embargo el otro lo coges le das un pinchadito a él él se lleva el pinchadito ese animal se cura y tiene mucha más facilidad de manera que en las granjas las granjas yo estoy totalmente a favor de las granjas mira que yo como te digo me he criado el león he mamado la caza más pura más pura que la que he mamado va a ser difícil la caza de la que de verdad disfruto y venero es la caza de animales salvajes nacidos en libertad una caza escasa una caza trabajada una caza sufrida pero entiendo que las granjas tienen otra serie de aportaciones buenas a la sociedad y os pongo por ejemplo Lagunes que la conocéis muchos de vosotros Lagunes nos ¿cuánto tiempo llevas en Lagunes? pues a ver pues casi 20 años media vida vamos he desarrollado mi vida profesional ahí y vamos lo considero mi casa y lo quiero como si fuera mi casa y todavía sigo con la misma ilusión que al principio que es después de haber visto el desarrollo de 20 años mucho del éxito de Lagunes pues también si es del equipo obviamente es del equipo porque nadie es más fuerte que un equipo pero eso por supuesto y vamos que dice mucho que digas eso pero bueno es un equipo que fíjate que si es equipo que yo soy el que menos llevo o sea Luis que es nuestro encargado lleva 35 años allí o 36 de Abelino que es el segundo pues llevará cerca de 30 también o sea que en realidad es un equipo no es un conjunto de gente que ha ido pasando por ahí sino que es un equipo que todos hemos aprendido juntos todos hemos remado en la misma dirección todos hemos recogido fracasos y hemos recogido éxitos y por eso te digo que Lagunes hoy en día es mucho más que una granja tiene gente fíjate en Lagunes se dan las clases del máster por ejemplo que yo imparto vienen escuelas de formación agraria vienen alumnos estuvieron la gente de Ática hace poco los jóvenes cazadores en los últimos casi 20 años que llevo yo allí también pues eso vengo un poco del mundo de la investigación y creo que la investigación es el motor del conocimiento todos los años se han desarrollado ahí varios experimentos y varios proyectos de investigación como puede ser la validación del test para determinar la tuberculosis en ciervo o como puede ser la técnica afinar la técnica de inseminación artificial como pueden ser estudios etológicos como puede ser estudios de expresión de genes el genotipado del ciervo ibérico o sea aporta a la sociedad mucho más que una granja y luego otra de las cosas que creo que Lagunes y que quizá la gente no toma la dimensión que tiene pero que yo considero vital es que hemos sido capaces de frenar la entrada de genotipos de ciervo de Europa que un momento que se puso muy de moda traer sangre de Europa mezclarla con nuestros ciervos pues sigue por aquí y sigue sigue por aquí pero Lagunes en gran medida ha puesto freno a eso lo primero porque ya no hay que salirse fuera para tener animales verdaderamente grandes y lo segundo porque se ha dado cuenta que tal y como hemos hecho nosotros en la selección en Lagunes hemos potenciado los animales que destacaban en unas condiciones similares a las fincas de destino entonces ese digamos esa ventaja no la tienen los venados centroeuropeos y luego que nuestro venado ibérico es mucho más mucho más hábil compitiendo en nuestro ecosistema entonces al final se ha ido desarrollado genéticamente para estar aquí y entonces evolutivamente pues tiene una serie de medidas adaptativas que le hacen más favorable para nuestro hábitat nuestro terreno nuestra sequía de manera que esos genotipos foráneos si paramos como hemos parado en gran medida la entrada se van a ir diluyendo o sea por absorción simplemente porque los que tienen más capacidad adaptativa pues tienen más posibilidades de dejar sus genes por absorción pues vamos a ir amortiguando eso entonces Lagunes va mucho más allá tenemos una escuela de aula permanente una deformación permanente aquí viene alumnos viene gente o sea que considero que que ha hecho mucho 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 por la naturaleza por el tamaño de los trofeos de venado de España yo que sé en los últimos años hemos contado varios miles de individuos con genética de lagunes en la naturaleza y esos varios miles se han multiplicado por millones en las fincas o sea que el impacto que ha tenido Lagunes en la calidad de los ciervos es enorme pero que en la gente no se piense que es calidad simplemente por los cuernos sino la calidad de los genes exacto el hecho de que ese ciervo pues oye las fincas que son abiertas cerradas pero que tienen una posibilidad de que esa genética pueda salirse fuera de esa finca te está dejando un bien natural perfecto y luego hay algo que mucha gente no ha caído y no se ha parado a pensar pero más o menos desde mitad del siglo pasado más del 50% quizá de las fincas del centro de sud de España están cerradas eso que implica que el tránsito natural y el flujo entre poblaciones se ha cortado se ha interrumpido de manera que en el mismo momento en el que se cierra una finca y dependiendo del número de individuos con el que se genera esa población y dependiendo de la superficie de esa finca etcétera desde ese mismo momento en que se cierra la finca tú estás comenzando a aumentar tu coeficiente de consanguidad estás aumentando tu endogamia si además a eso le unes que en una montería que es nuestro sistema de caza tradicional los monteros lógicamente van a disparar al animal con mejor trofeo al final después de pasar esa montería quedan para reproductores del año siguiente los animales con peor capacidad de generar trofeo si al año siguiente vuelves y de lo que ya era un poco peor vuelves a cazar lo que destaca un poquito te queda lo peor de lo peor si va pasando pasando entonces estás haciendo una contraselección indirecta e inconsciente tan fuerte que es absolutamente lo contrario que estamos haciendo en Laguna es que llega un momento que te agotas genéticamente y tienes un grado de endogamia enorme y tienes una población con un genotipo que no te permite criar trofeos entonces estás agotado entonces tienes que recurrir a un sitio como Lagunes que tiene capacidad de manejar esos animales que tiene una capacidad de tener la sanidad de primer orden que tiene capacidad de hacer una selección y mejora genética en un entorno similar al venado ibérico que tiene una certificación de pureza genética entonces eso eso creo que tiene un valor mucho más avallado del negocio tiene un valor incalculable para la naturaleza y para compensar ese déficit de capacidad de trofeos que se está generando por esa contraselección indirecta por nuestro sistema de caza y creo que por eso te digo que las granjas en sí para algunas cosas son malas y para las otras son una bendición Total Juan Manuel que interesante tenemos que seguir porque nos quedamos sin tiempo aunque me quedaría aquí tres horas hablando contigo pero y si no pues tendremos que hacer otros podcast que vaya a faena ¿no? A tu diferencia Bueno Manuel has sido de alguna manera creciendo pues profesionalmente y entonces de alguna manera pues de repente las redes sociales aparecen pues en frente de ti y decides pues compartir tu sabiduría con el resto del mundo y fíjate y fíjate si es buena lo que compartes que ahí estás dentro de unos referentes por no decir que eres el veterinario con más pues interacciones o con más seguidores por lo que compartes y esto pues te motiva además a seguir haciéndolo pero bueno que ¿cómo es esto? ¿cómo es esto de ser influencer? vamos a ponerlo entre comillas que no es el nombre pero bueno al final estás ahí todos los días al pie del cañón repartiendo sabiduría a la gente claro bueno fíjate que a mí por edad me pilló un poco entre la época analógica y la digital voy a poner una de esas gestión cinegética integral exacto en Instagram mi página de Instagram es gestión cinegética integral pues a mí que me pilló como te digo un poco entre dos aguas y esto me pilló yo un poco tarde y la tecnología pues comparado con los chiquillos que nacen ya con ella me costó un poco pero fue mi hijo el que me animó y me dice hacéis cosas súper chulas hacéis cosas de eso a la gente le encantaría yo creo que tienes que enseñarlo porque y es ese afán que siempre he tenido de querer mostrar la sociedad y de normalizar lo que es la caza y de demostrar que no solo cazamos sino que cuidamos mucho más la caza en mi caso como veterinario fue lo que me animó de verdad a agarrar un móvil y empezar a aprender porque no sabía no tenía ni idea de las redes sociales y empezar a transmitir la pasión en la que yo ponía las cosas y siempre ha sido mi página siempre ha sido profesional pongo muy muy pocas cosas personales cosas puntuales y siempre ha querido transmitir más allá de un postureo unos conocimientos unos valores y creo que ese ha sido quizá el éxito de la página le he dedicado mucho tiempo he intentado no no ser aburrido no ser monótono sorprender a los usuarios pero es verdad que cada vez es más difícil he intentado atender en la media de mi tiempo a la gente que me preguntaba he intentado implicar a la gente que siguiera un poco mi línea mi ilusión por la caza mi ilusión por defender la naturaleza mi ilusión por defender unos buenos valores y yo creo que al final pues sin esperármelo porque nunca pensé que iba a tener la repercusión que tiene actual creo que sinceramente hemos hecho un buen labor y porque no tienes tanto tiempo y porque no tengo tanto tiempo y porque luego lo dices el trabajo es el trabajo y compartirlo en un móvil pues tienes que tener ese tiempo es verdad que colgar una foto haciendo el tonto es muy fácil pero luego contar una historia explicar por qué pasa porque eso tienes tienes que tener una dedicación y tienes que tener una planificación y tienes que tener en la mente qué quieres transmitir y eso lleva mucho tiempo bueno pues a todo el mundo motivármelo vale para que no dejes de hacerlo muchas gracias ya le podéis ahí apoyar a tope porque ayuda ayuda un montón todo lo que hace Manuel y Manuel antes comentábamos o bueno te preguntaba que cómo era y que la gente pues que no lo entienda como joder es que es es súper sexista o porque siempre tenéis que hablarlo como en comparativa cuando debería haber lo mismo y tal no es simplemente por conocimiento cómo va el tema de la mujer dentro de la veterinaria y en concreto de la cinegética pues mira bueno de la veterinaria si quieres de la veterinaria o de la veterinaria francamente bien yo creo que hay más hay más veterinarios que veterinarios en la actualidad además de largo la veterinaria nada cojetar o sea yo creo que a día de hoy más allá de alguna mente pues distorsionada tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades unos tenemos una unas áreas en las que destacamos y otros son otras distintas pero creo que a nivel de oportunidades a día de hoy en España nadie puede decir que no las haya vale entonces hay muy buenas veterinarias muy buenas francamente buenas francamente buenos profesionales tienen una sensibilidad que nosotros a lo mejor para algunas cosas no tenemos tiene una serie de ventajas sobre nosotros a lo mejor nosotros podemos tener en determinadas situaciones cada vez falta más fuerza física pero ellas lo suplen con creces con otras virtudes que tienen y luego en el mundo de la caza yo cada vez que veo una mujer cazadora se me escapa una sonrisa me parece que las mujeres cazadoras son una bendición para la caza siempre la ha sabido pero no siempre han tenido la visibilidad que tienen ahora claro eso es que en el último podcast que hice me dijeron eso me dice oye tío pero por qué estáis diciendo si llega habiendo una mujer en la caza ya ya si ya lo sabemos el hecho que comentemos esto es para potenciar que haya muchas más claro y que es una bendición que haya mujeres en la caza y sobre todo ver esa cantidad de chicas jóvenes con la ilusión que rompen que a mí ya te digo que veo una chica cazando con un perro y se me escapa una sonrisa y creo además que por ahí puede estar nuestra salvación porque al final una sociedad que no entiende muy bien la caza si la ve como una cosa machista de cuatro tumbados que salen al campo a pegar tiros es muy distinto a si cómo lo puede explicar una mujer los hombres somos mucho más rudos la mujer es mucho más femenina es mucho más delicada y la sensibilidad que tiene a la hora de transmitir porque se caza porque todo eso y que la sociedad entienda que no es una cosa de hombres sino que es una cosa de personas de familias que viven entera en torno a la caza que algo tiene que tener bueno si una chica de 15 años se inicia con esta pasión tiene que tener algo y esas redes sociales que ahora mismo aunque es verdad que también tenemos tenemos una limitación porque nos nos limita mucho lo que podemos poner en redes sociales para que no te no te den un toque de atención ahí tenemos una vía para explicar la sociedad fantástica porque las las cadenas las radios las televisiones generalistas esa guerra la tenemos perdida que no hay que rendirse aunque la tengamos perdida pero las redes sociales es un ejercicio de libertad que te permite mostrar a la sociedad y normalizar situaciones y hacer entender y por eso es muy importante consumir la carne que cazas por eso es muy importante darle sentido por eso es muy importante tener una ética mostrar unos valores invertir como hacen muchas empresas y fundaciones como puede ser Artemisan en investigar en cuidar la naturaleza en transmitir valores buenos en formar a la gente y en mostrar a la sociedad que la caza tiene muchas facetas buenas estamos llegando al fin Manuel siempre tenemos un minuto en donde le damos al invitado pues la capacidad de decir lo que buenamente quiera por lo tanto pues si quieres genial si no no pasa nada pero bueno tienes aquí un minuto para decir lo que quieras un mensaje a la caza un mensaje a la caza quiero animaros a todos a que bueno que intenteseis ser perdón cada vez mejor cazadores que transmitáis a la sociedad la parte buena de la caza que la tiene que seáis responsables que cuides la naturaleza que disfrutéis con la caza que no os escondáis que yo sé que muchas veces en el trabajo pues te puede te puede yo que sé perjudicar si dices que eres cazador no estamos no estamos haciendo nada malo creo que tenemos el deber todos de estar orgullosos de ser cazadores de ser un cazador del que se pueda estar orgulloso de mostrar a la sociedad por qué cazo y creo que eso es el mejor mensaje que os puedo dejar pues Manuel muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo por tus consejos por tu información por tus años dedicados en defender la caza y mostrarla así que desde parte John Walhant es darte las gracias por todo tu trabajo y pues voy a lanzar el que nos pongan por comentarios chicos Manuel va a volver confirmo porque nos hemos quedado de hablar de un montón de cosas y entonces pues aprovechar este podcast en los comentarios para preguntar porque ya cogeré esas preguntas y las contestaremos en el próximo podcast y nada pues desde aquí agradecerte como te decía Manuel tu tiempo y nos vemos en el próximo podcast ya sabes que es un placer compartir el micrófono contigo y tiempo hemos compartido algunas jornadas de caza también que es un compañero fantástico así que en tus manos a tu disposición y en la disposición de todos los que te siguen que son cada vez más muchas gracias Manuel yo yo Gracias.